Se ha realizado una rueda de prensa en la sede de UGT para tratar la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el despido en España. Según la Secretaría General de UGT, hay que fijar una indemnización plena y eliminar los topes de la condensación. UGT ha aconsejado que hay que establecer un mínimo compensatorio de seis mensualidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el Gobierno? El Gobierno tiene que legislar, porque ahora mismo la legislación española, en materia de despidos, va en contra totalmente de la legislación europea. Por lo que tendría que, y es lo que hemos pedido a UGT después de ganar esta demanda, le hemos pedido al Gobierno que haga una enmienda a la totalidad a la reforma laboral del año 2012 en materia de despidos. UGT, además, eso sí que lo quiero dejar señalado, ha señalado y ha aconsejado la conveniencia de establecer, como hay en muchos países europeos, un mínimo indemnizatorio por despido de seis mensualidades. Un mínimo de seis mensualidades. Nos está diciendo Europa que tengamos que asegurar una tramitación judicial mucho más rápida. ¿Por qué? Porque ahora mismo un despido imprecedente nos podemos ir año y medio o dos años para tener sentencia en firme. Ahora mismo, Castilla-La Mancha ha tenido aproximadamente 23.000 despidos imprecedentes y la cantidad media de lo que han recibido ha sido de aproximadamente 4.000 euros. Según la secretaria general de UGT, la pelota está en el tejado del Gobierno, que es el que tiene que empezar a hacer algo para que esto cambie. ¡Gracias!